que durante este año según los modelos globales la mayor actividad ciclónica se espera que ocurra justo al este del arco de las antillas menores en el caribe y el golfo de méxico un cordial saludo hoy es jueves 4 de agosto del 2022 les habla el metrólogo rubén garcía en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre el pronóstico más reciente de la universidad de colorado en relación a la actividad ciclónica que se anticipa en el atlántico durante esta temporada de huracanes además vamos a hablar del pronóstico que también fue publicado durante el día de hoy de la agencia federal noa en relación a la actividad ciclónica en el atlántico así que tanto la universidad de colorado como noa coinciden en que esta temporada de huracanes debe de ser más activa de lo normal sin embargo hubo un leve reajuste en menor actividad en comparación al pronóstico anterior que habían emitido las razones principales para que se mantenga este pronóstico de que tendremos una temporada activa se debe a que continúa el fenómeno de la niña a través del pacífico y además tenemos aguas cálidas a través del atlántico tropical el caribe y el golfo de méxico así que ambos factores deben de favorecer una temporada de huracanes más activa del usual y aunque el pasado mes julio estuvo bastante tranquilo se esperan algunos cambios atmosféricos que deben de dar paso a un periodo más activo para finales de agosto y el mes de septiembre cuando hacemos una comparativa entre ambos pronósticos podemos ver que la universidad de colorado está pronosticando 18 tormentas recuerden que ya se han formado tres tormentas tropicales así que lo que se espera es que el resto de temporada debe de estar generando 15 tormentas tropicales adicionales por otro lado se esperan ocho huracanes hasta el momento no se ha formado ninguno y se esperan cuatro huracanes de categoría 3 4 o 5 por otro lado no está pronosticando entre 14 a 20 tormentas tropicales incluyendo las tres que se han formado entre 6 a 10 huracanes y entre 3 a 5 huracanes intensos y cuando comparamos estos números podemos ver que este pronóstico se asemeja bastante a la temporada del año pasado en donde tuvimos 21 tormentas 7 huracanes y 4 huracanes intensos así que este pronóstico sugiere mayor actividad del usual por ejemplo en promedio hemos visto 14 tormentas tropicales 7 huracanes y 3 de ellos han alcanzado categoría mayor durante los últimos 30 años hablemos primero del pronóstico de la universidad de colorado recuerden que la universidad de colorado publica varios pronósticos a lo largo del inicio del año el primero fue publicado el 7 de abril luego el 2 de julio el tercero el 7 de julio y el cuarto y último que fue publicado durante el día de hoy usualmente la precisión de estos pronósticos va aumentando a medida que nos movemos hacia el pico de la temporada así que el pronóstico del mes de agosto usualmente es el más preciso y será el último que estarán emitiendo para esta temporada cuando comparamos el nuevo pronóstico con el pronóstico del mes de julio podemos ver que se redujo un poco la actividad que se espera en términos de tormentas tropicales antes esperaban 20 tormentas ahora esperan 18 también han disminuido un poco la cantidad de huracanes que anticipan antes esperaban 10 ahora esperan 8 y también han reducido levemente la cantidad de huracanes intensos que esperan en julio se pronosticaban 5 cuando ahora se pronostican 4 así que pueden ver que hubo un pequeño reajuste a menor cantidad de tormentas y huracanes sin embargo continúa siendo un pronóstico de una temporada de huracanes más activa del usual entre los factores que estuvo analizando la universidad de colorado primero encontraron que estos años son los años más parecidos a las condiciones que tenemos en el 2022 aquí tenemos la temporada del 1999 la del 2000 la del 2011 y la del 2021 y como pueden ver en promedio estas temporadas generaron mayor actividad de lo normal a través del atlántico las características que se asemejan a estas temporadas de huracanes es que todas tuvieron el fenómeno de la niña también tuvieron un atlántico subtropical un poco más frío de lo normal temperaturas en el atlántico tropical cerca de lo normal o levemente por encima de lo normal y el atlántico norte con temperaturas más cálidas del usual así que si los años análogos vieron mayor actividad ciclónica es muy probable que la temporada de huracanes 2022 también sea más activa del usual también recuerden que en el último pronóstico de noa el fenómeno de la niña continúa muy activo a través del pacífico y se espera que continúe a lo largo del pico de la temporada los meses de agosto septiembre y octubre y como pueden ver la probabilidad de que se desarrolle el fenómeno del niño es de apenas un 3% así que básicamente es seguro que vamos a tener el fenómeno de la niña o al menos condiciones neutrales y ambos factores favorecen la disminución de vientos cortantes a través del caribe y el atlántico y por ende típicamente resulta en una temporada de huracanes más activa por otro lado también en la universidad de colorado menciona que la zona entre el caribe y áfrica se mantiene con temperaturas de superficie del océano un poco más cálidas del usual lo cual puede estar ayudando a esas ondas tropicales cuando comiencen a salir fuertes desde la región de áfrica y de hecho cuando comparamos estas temperaturas con las temporadas de huracanes que han sido más activas del usual podemos ver en esta línea roja que por el momento las temperaturas se han mantenido en valores que se asemejan a temporadas de huracanes que han sido hiperactivas o al menos más activas de lo normal de hecho la línea entrecortada representa las temperaturas que teníamos en el 2021 y pueden ver que al momento nos mantenemos con temperaturas que en promedio están más altas de lo que teníamos en el año pasado al menos en la región del atlántico subtropical también la universidad de colorado comenta que durante el mes de julio vimos que las presiones atmosféricas se encontraban por debajo de lo normal a través del atlántico tropical y también a través del caribe y estas condiciones típicamente son un preámbulo de lo que se espera para el pico de la temporada y que puede ayudar a la formación de ciclones a través de esta región otro factor es que el viento cortante por el momento se encuentra en valores que son por debajo de lo normal y que están relacionados a temporadas que han sido más activas del usual podemos ver en la línea roja los vientos cortantes en promedio que se han registrado a través de la región principal de desarrollo y en la gráfica vemos que se han mantenido por debajo de lo normal que sería la línea gris así que esto está directamente relacionado el fenómeno de la niña y esperamos que los vientos cortantes continúen por debajo de lo normal durante el resto de la temporada así que la gran pregunta es por qué se estuvo disminuyendo aunque sea un poco la actividad ciclónica que anticipan y eso se debe a que la universidad de colorado comenta que durante el último mes el atlántico subtropical se ha enfriado bastante y según sus análisis esto puede resultar en que en ocasiones veamos algo de viento cortante moviéndose a través del atlántico y un poco de aire seco que puede estar interfiriendo con esas ondas tropicales que saldrán desde áfrica así que esto es muy parecido al análisis que les comenté durante la última semana en donde las aguas frías en esta región pueden afectar un poco a la formación de ciclones a través del atlántico tropical sin embargo esto va a la par con los modelos globales recuerden que durante este año según los modelos globales la mayor actividad ciclónica se espera que ocurra justo al este del arco de las antillas menores en el caribe y el golfo de méxico y probablemente se deba a que las ondas tropicales van a tener que esperar a pasar de la longitud 50 grados oeste para comenzar a desarrollarse a un paso más rápido entonces porque el atlántico continúa tranquilo pues eso se debe a que actualmente tenemos una fase de la oscilación de maden julian que no favorece la formación de ciclones a través del atlántico debido a que ha disminuido la actividad de ondas tropicales a través del continente africano pero como les indiqué en el vídeo de ayer ya para mediados de agosto se espera que cambia una fase que es mucho más favorable para mayor actividad en la región del atlántico así que la universidad de colorado ya comenta que para la tercera y especialmente la cuarta semana de agosto se esperan que fuertes ondas tropicales tengan mejores probabilidades de desarrollo a través del atlántico si quiere conocer sobre estas condiciones que se esperan durante las próximas semanas vaya el vídeo que estuve grabando en el día de ayer y que está disponible a través de mi canal de youtube por último veamos el pronóstico actualizado de noa vean que tienen hasta un 60% de probabilidades de que la temporada de huracanes sea más activa de lo normal apenas un 30% de que sea cercano a lo normal y solamente un 10% de que sea menos activa del usual así que las probabilidades más altas continúan siendo de que esta temporada será más activa del usual así que probablemente durante las últimas semanas de agosto el mes de septiembre y octubre se espera que sea bastante activo así que el momento para prepararse es ahora recuerde que la mejor manera para que usted se mantenga informado durante esta temporada de huracanes es suscribiéndose a mi canal de youtube si me está viendo en youtube vaya al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este vídeo que dice subscribe o suscríbete dele click y no olvide darle click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos otra manera de suscribirse es simplemente dándole click al enlace que comparto sin embargo si me está viendo a través de facebook sepa que huracán info tiene varias páginas dependiendo en la región en donde usted vive me puede seguir a través de huracán info texas huracán info pr para puerto rico huracán info méxico huracán info florida huracán info centroamérica también huracán info república dominicana para nuestros hermanos en rd bueno pues con esto me despido durante el día de hoy durante los próximos días estará hablando del pronóstico de las próximas dos semanas que ha emitido también la universidad de colorado y que continuarán emitiendo durante el pico de esta temporada pero hasta luego muchas gracias por el apoyo un saludo